El secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, fue denunciado por trabajadores de la salud de tenerles retenidos sus sueldos y por lo mismo, llegaron a la Torre de Chiapas para solicitar una audiencia y que les libere sus quincenas. Estamos exigiendo aquí platicar con el secretario de Hacienda, ya que la retención de nuestras quincenas, ya llevamos cuatro quincenas sin cobrar, pues mencionarles que nosotros tenemos una asamblea permanente en la ciudad de Comitán de Domínguez, pues ya llevamos casi más de 48 días y pues no tenemos ninguna solución, nadie se ha acercado con nosotros, vemos la apatía del secretario de Salud, igual el jurisdiccional de Comitán. Son médicos, enfermeras y administrativos de la jurisdicción con sede en Comitán, que luego de ponerse en asamblea bajo la exigencia de que liberaran a tres de sus compañeros secuestrados en Las Margaritas, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, ordenó la retención de sueldos. La problemática se comenzó, pues ya que los familiares de tres compañeros que fueron retenidos en la comunidad de Amparo Aguatinta nos pidieron el apoyo, en el cual para ejercer una presión, ya que el jurisdiccional Carlos Aragón no sacaba a estos compañeros de esa comunidad, pues nosotros iniciamos una asamblea permanente. Pero no solo eso, la represión de los secretarios de Salud y de Hacienda ante las protestas ha llegado al grado de amenazarlos con el despido. Somos alrededor de 800 compañeros que nos pretenden despedir. Y por ello solicitaron la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para que ponga orden y cese los ataques de sus secretarios. Se han cerrado completamente, se han hecho oídos sordos, por eso hoy también pues hacemos el llamar al gobernador, al secretario de Gobernación, si por medio de ello se puede hacer, pues yo creo que no necesitaríamos estar con el secretario de Salud, si es que así él también se hace oídos sordos, pues nosotros necesitamos negociar con él. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.